Miren ustedes lo que ocurre con Jan Topic, él es el candidato a la presidencia y asevera que asumió la Secretaría de Seguridad. Relata que se enteró por un comunicado que no seguiría en este. Agrega que al pedir explicación, Lazo dijo, déjame conversar con la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué nos pasa, carajo? ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos con nosotros? Vamos a ver. Verlo de cerca, ¿cuándo y en qué contexto? Cuando pasó lo de la Secretaría. La Secretaría de Seguridad, no se estaba familiarizado. ¿Cuándo le iban a proponer y luego se cayó? ¿Qué pasó ahí? O sea, me propusieron. ¿Usted lo había aceptado o no? Había aceptado, yo comencé a trabajar incluso. Entonces pude ver de cerca cómo se manejaba tanto la parte de política pública como la parte de operación. Y quedé defraudado, quedé indignado. Tienes excelentes elementos en la policía, excelentes elementos en las Fuerzas Armadas, por ahí no va el tema. Me refiero a la falta de liderazgo de parte del gobierno en cómo manejar esos recursos. Entonces sí, para responder a la pregunta es indignación. Vi eso y me chocó. ¿Pero por qué se cayó su designación si ya estaba acordado, usted ya empezó a trabajar, solamente faltaba lo formal, digamos, que era la firma del decreto ejecutivo y la posesión? ¿Qué fue lo que pasó? Uno puede lucubrar, la respuesta certera es no sé. Uno puede lucubrar, pensaría que hubo un tema, un componente político, hubo un componente tal vez mediático, no sé. La respuesta certera es no sé. ¿No le dieron una razón a usted? ¿Cómo fue? ¿Usted ya estaba dentro? ¿Quién le dijo? ¿Y sabes que ya no vienes? ¿Cómo fue? A ver, el día lunes subí a Carondelet. A ver, a mí primero me proponen el proyecto. Yo soy muy enfático en esto siempre. Nunca contrates a la persona, contrata el proyecto. Entonces le dije al presidente, deme el fin de semana para armar el proyecto de seguridad del Ecuador. ¿Le llamó el presidente a usted primero? Claro, nos reunimos un jueves, le dije ese jueves, dame el fin de semana para armarte el proyecto de seguridad para el país. El lunes te lo propongo y si te gusta, vamos. Pero necesito que entiendas el proyecto por dos razones. Una, para saber el norte y dos, para que si se va a implementar el proyecto, una, es que lo esté implementando no te cambien la palabra. Ser enfático, en el tema de seguridad tienes que saber exactamente dónde vas. Se propone el proyecto, me dijeron excelente el proyecto, vamos, me pidieron que me posicione ese día lunes, le dije no puedo. Chorro Aristas, le quedamos en posicionarme el día jueves y el día miércoles. Es decir, una semana después de lo que habían conversado. De la primera conversación, dos días después de la presentación del proyecto. Pero el día miércoles salió en la SECOM de que no, de que no oye. ¿Quién le dijo a usted? No, no, la SECOM. ¿Le llamaron a alguien? No, 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 salió oficialmente. Ah, o sea, usted se enteró cuando sale el comunicado de la SECOM. No me diga que nadie le llamó por teléfono y le dijo, Jan, finalmente el presidente no va, o el presidente, ¿sabes qué? Voy a cambiar la designación, te pones que disculpas, nadie lo hizo. El presidente me llamó después. Después, esto me enteró un miércoles en la tarde, le sale. El presidente me llama el miércoles en la noche para reunirnos el jueves y el jueves me dijo que estaba complicado, que había aristas políticas de la sierra, que no querían, que me iba a avisar, iba a conversar con la embajada, pero después ya nunca, ahí sin un respeto. ¿Con cuál embajado? Estadounidense. ¿Por qué? ¿Qué tenía el gobierno? Eso le comentó a usted a usted. Yo repito, no puede lucubrar, pero razones certeras porque se cayó, no, no, no puedo dar. Estados Unidos, la embajada, nos ponen aquí, nos ponen allá, nos pisotean. Señores del gobierno estadounidense, nosotros no somos patio trasero de nadie. Así es que, a chiflear iguana por otro lado, el país necesita reivindicarse y nuestra soberanía tiene que ser respetada. Nunca más neoliberales en el poder. Ya basta, Ecuador.